Solo le interesa el deporte, ¿qué es lo primero que haría usted? Bueno, pues primeramente comenzaría yo a hablar de deportes en voz alta, así para que se fijara en mí. Luego después, ya que lo tuviera yo un poco así, reconcentrado, ¿verdad? Pues le hacía yo de plática, le hablaba de deportes que a él le gustaron, para que fuera agarrando confianza. Ya que seguíamos las pláticas, ¿verdad? Pero ya que tuviera mucha confianza, entonces cuando ya le pedía yo prestado... No se los dije. ¿No se los dije? Sí, este pobre diablo de elevadorista acaba de encontrar la solución. Oiga, don Gaspar. Este joven inculto, véanlo bien, véanlo, que apenas y sabe escribir, y mucho menos leer. Este ente sin preparación, sin cultura. Este pobre diablo que ocupa el último peldaño de la escala social. Este perfecto infeliz, este pobre iletrado, este perfecto idiota. Oiga, don Gaspar. Un momento, que todavía no termino. ¿A todavía le falta? Sí. Sí, dale con confianza. Pues bien, este desincorporado de la sociedad, esta basura sin cultura, esta basofia humana, este pobre pariá. Ya, párele, don Gaspar. Ya me lo termino. Este tonto analfabeto, esta escoria de la sociedad, este pobre infeliz, acaba de darles la lección de su vida. Y será él, para vergüenza de todos ustedes, quien desempeña la misión que pensaba confiarles, ya que han demostrado ser incapaces de desempeñarla. Y eso es todo. Pueden ustedes largarse inmediatamente. Esto es increíble. Caray, don Gaspar, me extraña. ¿Qué cosa? Pues que se mandó usted de afeo, abusó de mi confianza, me tiene usted muy abochornado, me tiene usted completamente. Si no fuera por la confianza que usted me tiene y por lo que me necesita, en este momento ponía yo mi renuncia. Me tiene usted muy ofendido. Bueno, mi intención no fue la de ofenderlo a usted. Pues lo decimuló usted muy bien, porque pisoteó usted mi honra, pisoteó usted mi dignidad de hombre y me trajo usted como trapeador, que de plano eso no se hace. Puede ser que se me haya ido un poquito la mano, pero fue para elevarlo después a usted muy alto. Pues si lo diste por lo del elevador, cada ratito me ando elevando. No, no se trata de esa clase de elevación. Dígame, ¿le gustaría a usted hacer un viaje a Acapulco? ¿Está usted hablándolo, macho? Sí. ¿Desea usted tomar algo? Pues si le sobra por ahí un agua mineral. ¿Con whisky o con coñac? Un poquito de whisky, un poquito de coñac y tantita agua mineral. ¿No será mucha revoltura? Pues le quitamos el agua mineral. Se trata de confiarle una misión muy delicada, que consiste en que vaya usted a Acapulco y se instale en una lujosa suite del mismo hotel donde pasará sus vacaciones el famoso deportista Jorge Maciel. ¿Ese que cruzó el mar muerto nadando de muertito? ¿Ese? ¿El que mata a los tiburones con serbatana? ¿El mismo? ¿Qué? ¿Lo conoce usted? Pues así de referencia nos conocemos todos los deportistas. Bueno, pues ahora tendrá usted ocasión de tratarlo y conocer a ese superhombre. Y cuando haya usted ganado toda su confianza, le pito prestado. No, no, no. Hará que le firme usted un documento que yo mismo le voy a preparar. ¿Y eso es todo? Tenga usted en cuenta que se trata de un sujeto muy arisco y muy poco sociable. Porque más que entre los hombres ha vivido entre los changos. Ah, pues entonces luego, luego nos vamos a simpatizar. Además, como todos los hombres grandes, pues tiene sus genialidades. Y una de ellas consiste en que no le gusta que lo fotografíen, así es que no sabemos qué cara tiene. De modo que tendrá usted que identificarlo. ¿Cómo que dice es medio payaso? ¿Lo identifico? Envejará usted de incógnito y con nombre supuesto. ¿Y eso por qué? No conviene que nuestros competidores sepan a lo que va. Esa, y también lo tiene usted todo arreglado, ¿eh? Bueno, pues por este trabajo y además de todos sus gastos, percibirá usted un sueldo de mil pesos diarios. Y si consigue usted la firma del contrato, le daré a usted una prima. ¿Una prima de usted? ¿Qué tal está? No, una prima en efectivo de cincuenta mil pesos.